Te invitamos a que aprendas cómo preparar este delicioso ceviche en casa. Hola amigos de Todo en Casa, hoy estamos con Felipe Mejía. Vamos a preparar un delicioso ceviche de tilapia. Fácil, sencillo, práctico y muy delicioso. Sí, al alcance de todos porque son productos que están en nuestra canasta familiar y que son muy fáciles de conseguir en cualquier parte. Sí Felipe, sobre todo que la tilapia es un pescado que lo consumimos mucho acá en Colombia y lo podemos conseguir muy fácil en cualquier supermercado. Sobre todo que no es costoso, esto no es el ceviche de camarones, el ceviche de langostinos, un ceviche que puede salir un poco más costoso. Esto es un ceviche muy fácil de hacer y vamos a ver, bueno Felipe, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, para este ceviche tenemos unos productos bien colombianos que eso es lo que nosotros resaltamos en la empresa que tenemos que sacar productos autóctonos de nosotros como es el ají dulce, como es el lulo y la cebolla morada que son ingredientes que le dan muy buen sabor y muy buen potencia a nuestro ceviche. Entonces por acá tenemos la cebolla morada, tenemos el ají dulce, tenemos cilantro, tenemos lulo, la tilapia que ya está previamente cortada en cubitos, tenemos limón y acá está ya la salsa de ají dulce. La tilapia es en cubitos pequeños porque también puede cortarla uno un poquito más grandecita. Exacto, eso depende de cómo le gusta a uno comérselo porque hay personas que no les gusta tanto la textura del pescado, entonces lo recomendable para la gente que no come mucho ceviche es cortarlo bien pequeño para que el limón pueda cocinar bien el pescado. ¿Qué? ¿Lo arrancamos a preparar o qué? Sí, empecemos, empecemos. Bueno, ¿con cuál empezamos? Lo ideal, empezamos con el pescado. El pescado. Pongamos el pescado en el bowl. Listo. Toda la porción que usted se quiera comer o... Hagámoslo todo para que empatamos hoy a cabo, ¿no? Claro que sí. Listo. Y ahí el siguiente paso es sazonar un poco el pescado. Listo, entonces vamos a adicionarle un poco de sal. Vamos a echarle la salecita. Sí, dos pizquitos de sal. Un pelito más. Pimienta. Vamos a echarle pimientica. Así estaría bien. Casi no ha salido, ¿no? Sí, no, sino que está muy fino para que no lo sentamos mucho. ¿Estamos de una vez cilantro o que el limoncito? No, empezamos con el limón para que quiera cocinar, exacto. Muy bien. Listo, entonces vamos con el limón. Sí. Listo. Para empezar a cocinar que el proceso de cocción del pescado, vamos a agregarle buen limón. Vamos poniendo las cositas. Uno de los secretos importantes, yo creo, yo creo, Felipe, es el buen limón, ¿no? Exacto, eso es lo que nos va a ayudar a cocinar el limón y eso es lo que va a evitar que de pronto nos intoxiquemos. Hay que darle un buen tiempo de cocción, aproximadamente de 5 a 7 minutos a un ceviche para que quede bien. Igualmente el pescado nos va a ir avisando porque se va poniendo un poco más blanco al momento que ya se está cocinando. Felipe, importante saber que el limón es lo que cocina el pescado. Bueno, no, netamente no cocina, desdobla las enzimas porque el limón tiene un pH muy alto en acidez, entonces al momento de estar en contacto con la proteína, cambia, cambia el color y las propiedades. Felipe, sigue tú otro poquito para que lo preparemos entre los dos, dale. Claro que sí, ahí ya vamos a empezar con el cilantro. Ok. Vamos a revolver acá un poco. Miren que ya la tilapia se va poniendo un poco más blanca. Se va viendo un poquito más blanca. Venga, mostrémosle a la cámara. Claro que sí. Miren cómo va adquiriendo esa texturita más blanca. ¿Sí vieron que era rosadita cuando iniciamos? Y ahí vamos a agregarle la cebollita. Un tip para la cebolla. A muchas personas no les gusta el sabor de la cebolla porque de pronto puede ser muy amarga. Lo que yo hago es dejarla desde la noche anterior en agua. La dejo desde la noche anterior en agua y eso le va a quitar todo el sabor a cebolla amarga y le va a dar un sabor mucho más sutil y va a quedar muy crocante. Entonces lo que vamos a hacer es escurrirla bien porque pues el agüita ya tiene como toda la sustancia de la cebolla y para el ceviche. Ya la cantidad, eso se los dejo a consideración de cada persona. La cebolla, perdón, recuérdame, la cebolla, recuérdanos a todos, la cebolla es solamente el agua o le podemos echar una pizquita de sal a la cebolla o sí. No, no, solo el agua. ¿O será que se deshidrata mucho? Sí, ya, no, va a perder la crocancia. Oh, perfecto. Porque lo que hace la sal, el limón, el vinagre es deshidratar y va quitándole las propiedades a las cosas, a los productos. Perfecto, dale. Entonces un poquito de ahí, ya solamente la cebolla que uno considere como al gusto. Bueno, ahora vamos con el secreto para que ese ceviche quede increíble, que es un ají de lulo. ¿Qué necesitamos para prepararlo? Es un ají dulce que le vamos a sacar las semillas y lo vamos a poner a cocinar un poco, aproximadamente 5 minutos en ebullición, con la pulpa de lulo. Y esto lo vamos a llevar en una licuadora a máxima potencia con un poco de vinagre y un poco de aceite. Y eso le va a dar un poder impresionante al ceviche. Esto tiene que ser una delicia, este ají dulce con lulo de una, preparémoslo. Sí, claro. Esto le va a dar un sabor muy bueno y nos vamos a salir de lo tradicional y convencional que conocemos ya como de los ceviches. Excelente. Y yo me tomé el atrevimiento de ponerle unos cubitos de lulo que también le dan una crocancia. Y miren el color que le da. Oh, miren eso. Ahí sí, queda súper delicioso. Vean esto. Ahora, ¿qué sigue? Probarlo. Ya está listo nuestro ceviche. Está perfecto. Esto, desde que las cositas estén listas, créame que esto se hace 10 minutos. Súper fácil. El misamplaz, que es lo que tenemos acá, es muy sencillo y es fundamental. Vamos a probarlo ya de buen momento. Eso, vamos a probarlo. Ahora la verdad. ¿Cómo está? Le falta salecito, un poco más de pimienta. Eso está perfecto. Listo. Emplatamos. Importante. Lo que se llama el juguito, la leche de tigre. Eso es lo fundamental. La leche de tigre. ¿Por qué la leche de tigre? ¿Por qué le dicen leche de tigre? Por la combinación que tiene. Normalmente en el Perú se hace la leche de tigre a base de pescado, limón y vegetales. En este caso lo estamos haciendo con el ají y el lulo, que le dan un toque y una cremosidad mucho más interesante al ceviche. Bueno, señores. Eso es todo por hoy. Quédense con nosotros entre todo en casa. Ceviche de tilapia. Gracias. Gracias.